Bien, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Yo soy Ricardo Hirata Okamoto y hoy tenemos un programa muy interesante donde el tema es la dirección en las micro, pequeñas y medianas empresas mexicanas. Tenemos un invitado de lujo, una persona a quien yo admiro y respeto mucho y que conozco, sé que su trabajo y su especialización y todo lo que ha hecho por la PYME, como se dice en México, pues ha sido muy importante. Tiene mucha experiencia en la parte de diagnóstico, intervención y además pues da clases, ¿no? Entonces comparte su conocimiento con muchísimas personas desde hace muchos años. Lo ven ustedes ya en la pantalla, nuestro amigo Carlos Ayala es contador público y se ha desempeñado en las áreas de derecho e ingeniería industrial. Cuenta con habilidades en liderazgo, finanzas, negocios y dirección general y su actitud de servicio y conocimiento, que aquí me consta, siempre está disponible para emprendedores y empresarios. Fue empleado de diversas empresas y fundó su propio negocio en abril de 1976. Muchos de ustedes yo creo que no habían nacido y ha ayudado, ni el proyecto, y han ayudado a más, ya él ha ayudado con su organización a más de 600 empresas de diferentes tamaños en diversas áreas y también ha sido por más de 20 años profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, en la Facultad de Ingeniería. Las empresas en las que desarrolla sus actividades, aparte de la consultoría privada, son la Secretaría de Economía, la UNAM, Coparmex, Cámara de Comercio y Turismo de la Ciudad de México, la Fundación Pro Empleo, la Secretaría de Marina, la Universidad La Salle, y Nova UNAM, entre muchas otras. Como ustedes pueden ver, tenemos a un experto, una persona que conoce de lo que va a hablar el día de hoy, y yo le doy la más cordial bienvenida a, pues, a Carlos, un muy buen amigo. Buenas tardes, Carlos, y gracias por aceptar estar con nosotros hoy. Es un honor, Ricardo, y muchísimas gracias por, por esta invitación, porque el tema es hoy fundamental. El tema que hoy vamos a platicar, créeme que es un problema grave, y ante la situación que estamos viviendo, los embates que hay en base a todo lo que hemos vivido y estamos viviendo, definitivamente hay que transformarse. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Y quién tiene que empezar? Pues la cabeza. Empezar desde ahí, ¿no? Exactamente. Sí, y pues vamos, 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 vamos a entrar ahí en materia. A ver. Carlos, hoy estás en una serie que nosotros denominamos diálogo con expertos. Entonces, ya habrá, si no acabamos hoy, pues, hacemos otro, no pasa nada. Está bien, y también estás invitado a que participes ya en seminarios en línea que tenemos, que también son sin costo para todos los que nos escuchan. Como reconocimiento a tu trayectoria, yo mi primera pregunta, más que empezar a hablar de las MIPIMES, yo sí quisiera que me dijeras quién es Carlos Ayala, que le digas a todos nosotros, a todos los que nos ven, quién es Carlos Ayala. Bien, eh, Carlos Ayala es un hombre que tuvo la necesidad de forjarse solo en el camino, en los negocios, eh, formando una excelente familia, eh, sin saber, como muchos, cuál era mi misión en la vida, a qué había venido. Eh, cuando yo tomé un curso de energía universal, desde desarrollo humano, eh, me ayudó tanto a comprender y a entender que mi misión era ayudar, mi misión era apoyar, mi misión era dar, no estar recibiendo, eh, y, y ahí fue cuando realmente yo despego a hacer las cosas de una manera diferente. ¿Por qué diferente? Porque a mí no me preocupa de alguna manera lo que voy a ganar, me preocupa lo que voy a aportar. Y el resultado es que si trabajas, si aportas buenas cosas, si das resultados, pues no puede, el, el, para mí el dinero y el, es un efecto de lo que se hace. Si haces cosas bien, lo obtienes, si no lo haces bien, pues no lo obtienes. Entonces, eh, creo que esa parte me humanizó mucho y me hizo comprender muchas cosas que, que hoy estamos viviendo. Todo esto que se ha generado, todas las pandemias estas que se han dado ahora, eh, y que no salimos de esto. Pues, está muy comprendido por mí y entiendo al empresario de una manera muy fuerte. Entonces, ¿quién es Carlos Ayala? Un ser humano, como todos, que no, eh, eh, que de alguna manera trata de ayudar y de apoyar a los que lo requieren. Y, pues ese soy yo. Ese es Carlos Ayala. Me gusta compartir con los chicos las experiencias. Les digo, aquí les traigo un chisme fresco y platico con ellos lo que estamos viviendo. Este, eh, y es muy, muy interesante ver cómo ellos reconocen y, y valoran mucho cuando les transmites experiencia. Entonces, me divierto mucho en la universidad. Es algo que, que me, me hace estar actualizado. Y, bueno, con mis clientes, eh, se me van las horas porque cuando tú te dedicas a lo que te apasiona, se te va el tiempo. Y no es trabajo. No, 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 no lo ves más allá en términos de un propósito. Así es. Y de verdad, así que lo que nos conocemos, que ya no son poquitos años, este, la verdad yo, 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 yo te aprecio mucho en esa, en esta, en esta misión que tienes. Oye, tú que conoces a tantas organizaciones, tú ¿cuáles podrías, aunque no se vale generalizar, pero en esencia, ¿cuáles para ti serían algunas de las causas en donde las empresas, pues, fracasan o sufren o tienen problemas, no? ¿Cuáles son estas principales factores o causas? Bueno, la, la principal y que hay antecedente, Ricardo, es la administración. Eh, hay estadísticas por ahí que el 50 por ciento de los negocios que fracasan es en el área de administración. Que va pues de la mano con la parte directiva, ¿no? Eh, las estadísticas que tenemos en México son muy tristes. Eh, tristes porque creo que hay una capacidad enorme como para tener números diferentes. De cada eh, cien empresas que abren, nueve cierran antes de los cinco años. Este es un dato terrible. Que me da pena decirlo, pero es nuestra verdad, esto es nuestra realidad. Y yo creo que las razones es que no nacen sin guías, nacen sin acompañamientos. Y la verdad es que pocas, ahora ya hay, ya hay, en las escuelas ya se les dan materias relacionadas a negocios, pero antes no era así. Salías y ponías tu negocio y era a prueba de, de, de errores, ¿verdad? Y así es como te hacías y así es como te levantabas. Hoy hay muchos elementos que nos permiten poder decir que un negocio va a ir bien o va a ir mal. ¿Qué sucede? Pues hasta donde yo conozco, no hay una organización que realmente guíe al emprendedor con profesionalismo y con tiempos cortos. Ahí están los problemas. Ahí inician los problemas. ¿Por qué? Porque finalmente el empresa, el emprendedor siente que ya abrió el negocio, se avienta a correr y todavía no sabe caminar. Entonces son los tropezones, son los problemas. Eso creo que es, por ahí considero que viene. Y desde luego, lo que digo es la, la falta de dirección en los negocios. Pero la, la, el área fundamental por la cual fracasan, estamos hablando de administración. No sabemos administrar nuestros negocios. Podemos pensar que, tú, tú das clase en la facultad de ingeniería, pero puede ser que tengas a una persona que tiene un gran producto, es un gran técnico y él cree que, pues, puede inventar un aparatito, un software o algo. Pero ya que hace el lanzamiento de su organización, no tiene necesariamente conocimientos de cuestiones laborales, de cuestiones de recursos humanos, de contabilidad, finanzas. Es un poquito, a esto te refieres. Es decir, es muy buen tecnológicamente hablando, o técnicamente hablando, es un dios para poder sacar adelante el producto o el restaurante, pero el management es el que no, nadie le, le apoyó en eso. Nadie le dio. Nadie le dio. Independiente, Ricardo, si tú no tienes, hablando de emprendimiento, que sería un tema a platicarlo tremendamente, pero si en el emprendimiento tú no tienes claridad del producto o servicio que vas a dar, ¿cómo puedes desarrollar un proyecto si no defines tu mercado meta? Ahí se quedan muchos proyectos que yo he visto, porque también he participado en comités de incubadoras. Muchos proyectos se quedan en la mesa, no porque no sean buenos, sino porque no lo saben exponer, no lo saben proponer. Y yo he visto proyectos que no caminan, porque no hay quien los guíe y quien los oriente a que los preparen bien. Ahora, eso trasládalo a la empresa. Ya estás caminando, se te ocurre otra idea y no hay forma de aplicarte, pues vas para abajo, ya invertiste algo y no te va a dejar. He visto empresas que tienen equipos, maquinaria que han comprado y que tienen un año parada porque no se les ocurrió pensar que había que instalar este en forma profesional. Ahí se quedó. Esa inversión ahí está muerta. Eso lo he visto más de una vez, varias veces. Entonces, bueno, perdón. Falta el acompañamiento, desde mi punto de vista, falta, falta confianza en la consultoría. No la hay. Y no la tiene la culpa el cliente, la tienen los que se dicen consultores que no lo son. Entonces, esa es una de las razones por las que los directores no piden ayuda o cómo es tú esto. Pues mira, el director no pide ayuda por varias, varias razones, ¿no? La primera es cómo voy a traer a alguien que no sabe más de lo que yo sé. Ese es el primer pensamiento. El ego nos gana y entonces digo, ¿por qué voy a traer a aquel? ¿Le voy a pagar por algo que? Pues ni sabe, porque yo soy el que sé del negocio y más si tiene 20, 30 años en el negocio, no confía en nadie. Entonces, el ego es uno de los principales factores por los cuales el empresario no pide ayuda, ¿sí? Sin embargo, no es la única razón. La otra razón es que no tuvo escuela en negocios y de alguna manera él no se da cuenta porque muchas veces vamos con el problema encima y no nos damos cuenta que estamos. Fíjate, aquí hay algo curioso. Me han preguntado los, muchos, muchos me han preguntado, Carlos, ¿cuál es el problema de mi negocio? Tú. ¿Qué? Tú eres el problema del negocio. Cuando un director no delega en forma adecuada, cuando un director delega de más, cuando un director y en algún momento hice un programa sobre los modelos de direcciones que existen, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues que el señor cree que está haciendo bien las cosas, pero si yo no te delego las cosas, no te capacito para delegar y te delego, pues puedes ocasionarme un conflicto enorme y ya hay culpables. Entonces, hay direcciones que son pasivas, Ricardo. En donde no toman decisiones, esperan que las tomen los demás y después los acusan, ¿no? No, yo no lo hice, lo hizo fulanito de tal. Se lavan las manos, ¿no? Con aquel. O aquel que no permite que su personal tome decisiones. He estado en empresas en donde no los dejan tomar decisiones. ¿Alguna anécdota de esto? Llega el contador, oiga, señor, tenemos que pagar tanto. No, 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 eso es mucho dinero. Ponle tanto. Entonces, yo le dije, oye, fulanito de tal. Entonces, ¿para qué tienes a la contadora? Si le quitas su puesto y tú lo haces. Entonces, esa otra cuestión de sentir que tú sabes más que todos. Es lo que no les permite caminar. ¿Sí? El no delegar, el delegar de más, el ego. El personal poco capacitado, porque hay gente que que dice, no quiero gente capacitada para poderlo mangonear. Cuando no tienen idea de que hay que tener a los mejores. Yo siempre les digo, contrátala a los mejores profesionistas que puedas pagar. Y vamos a aprender de nuestros subordinados. El tema de que el director sabe todo y y es la última palabra. Eso ya pasó a la historia y tú lo sabes, Ricardo. Estos círculos de calidad que tú manejas no son más que precisamente el el con texto de criterios, de ideas, de de mucha gente. No es el criterio de una. Esto considero que nos falla mucho en la empresa y más en la MIPIME, ¿no? Esto, digamos, se puede, existe algún tipo de capacitación, en tu opinión, ¿cómo capacitar o iluminar, si fuera el término, de manera más adecuada para fortalecer esta dirección? Sí, mira, nos hacen falta capacitaciones prácticas, objetivas, al grano, a lo que van. No es el curso de seis meses, como en la escuela, no son diplomados de ochenta, de ciento veinte o ciento sesenta horas. Eso a la MIPIME ni tiene el tiempo, ni tiene el dinero para pagar. Necesitamos generar cursos más objetivos, más claros, más directos, a área por área. Y en ocho horas te doy lo que es ser un director. Y en ocho horas te digo lo que es ser financiero. Y en ocho horas te digo lo que es, o sea, un día. ¿Por qué seis meses? Eso es lo que yo no comprendo, ¿no? O es como la incubación. A veces se avientan un año en la incubación. ¿Por qué? Una incubación tiene que ser de tres meses, no más. Y desde ahí empezamos mal con los negocios. Por eso te digo que los resultados que tenemos son tristes, porque de alguna forma estamos teniendo problemas desde el inicio. No hay políticas corporativas, ¿cómo se va a manejar el negocio? ¿Cómo sea? No. Tenemos que fijar el rumbo desde el inicio. ¿Quién te dijo a ti que necesitabas políticas corporativas? Nadie. Llegas con un notario, oye, voy a constituir una empresa. Sí, aquí está el acta constitutiva. Oye, ¿quién ideó eso? ¿Quién puso ahí cómo voy a manejar mi negocio? Nadie. Te dan parámetros, nada más. Entonces, desde el inicio hay que constituir política corporativa para llevarla a la escritura constitutiva y desde ahí poner en blanco y negro cómo vamos a manejar el negocio. Desde el nacimiento puedes nacer mal. Esa sería mi respuesta. y esa es la razón por la que no hay los resultados que quisiéramos tener en el sector empresarial. ¿Esto podría implicar que estamos como desarticulados? Digo, voy a decir, el que te hace eso, el notario o el corredor, el que te vaya a hacer tu negocio, los contadores, todos, si estuvieran más alineados en lo que tú estás diciendo, ¿serían parte de la solución o...? Sí. Ahorita está por salir un proyecto precisamente, algo te he comentado, de empezar a capacitar chicos a que sean buenos consultores, este, capacitarlos para que salgan ya con una especialidad, generar una escuela de negocios que realmente permita que el empresario vaya a lo que necesita, no estar quitándole el tiempo. Y temas, Ricardo, que hace tiempo no se veían. Por ejemplo, capacitación de un empresario. ¿Se conoce el empresario, Ricardo? El empresario sabe por qué está aquí y ahora. El empresario sabe cuál es su misión de vida. El empresario sabe qué factores lo están arrastrando o qué qué cosas de la infancia lo están moviendo. Estos factores son tremendos y no nos damos cuenta. Entonces yo ahora, si voy a iniciar una consultoría, tiene que ser atrás de la dirección general. Ya no, oye, que te atienda el contador, oye, que te atienda el de acá. No. Si no está el director en la consultoría, no acepto. ¿Por qué? Porque no va a pasar nada. ¿Qué capacitación les tenemos que dar? Primero que se conozcan. Que vean la parte humana. Que sepan repartir la riqueza. Porque a veces por querer quedarnos con todo, no nos quedamos con nada. Aprender muchas cosas que son fundamentales para ser, pues, decir, voy a manejar mi negocio. Me he encontrado con problemas graves precisamente en empresas que no están detectados porque vienen desde la infancia del empresario. Un caso, un empresario que nunca le tuvo fe a su familia y siempre lo desnotó, siempre lo hizo a un lado. ¿Tú sabes el resentimiento que trae? ¿Tú sabes lo que trae? Patrones de comportamiento que están ahora arrastrando su vida. Ese tema, por ejemplo, en dónde lo ven, quién los orienta, quién saca flotezo. Es necesario. Entonces, imagínate, yo no sé de eso y estoy atorado con 20 sentimientos emocionales y la otra, ¿cómo manejo mis emociones? Platícame. Ese es otro factor fundamental que tenemos que atender. Ayudas profesionales. Yo no soy psicólogo, pero a mí me ha tocado, pues, tener que platicar con alguna, alguna empresa, ¿verdad? Oye, son problemas personales, atiéndanlos fuera de la empresa. La empresa familiar se confunde familiaridad con beneficencia pública, Ricardo. No son beneficencia pública las empresas familiares. Las empresas familiares son empresas y tienen que manejarse como empresas. Ahora, otro tema. El director se siente dueño, socio. Y puede hacer lo que se le pegue la gana. Un concepto, ¿no? Yo digo, no es cierto. El director general, aunque sea el dueño, es empleado del negocio. Y tiene que cumplir. Y tiene que ser el ejemplo. Tiene que tener un liderazgo. Para que toda la gente lo siga hacia donde quiere ir. Entonces, vele su mando, ¿sí? A todo esto de capacitación. Entonces, tienes que buscar esta parte de manejo de emociones. Tienes que determinar cuál es tu, cuáles son tus patrones de comportamiento que están rigiendo tu vida. Tú tienes que, y después de eso, ahora sí. Yo soy el dueño. Entonces, como dueño, pues me voy a mi área. Que más me gusta. Ese es otro tema por el cual el empresario no lo encontramos en una posición de dirección. Seguramente ha sido a empresas y el director normalmente está en la parte operativa. Y esto ya lo vemos hasta como normal. ¿Por qué? ¿Por qué es lo que me apasiona? Si yo abrí un negocio, yo soy ingeniero y sé manejar las máquinas y sé dónde quiero estar. Pues ahí, inconscientemente, me jalo hacia esa área. Y cuando tú haces un radar de tiempos ocupados en cada área de la empresa, te das cuenta que la dirección está vacante. La dirección está vacante. No hay forma de que el director lo pueda sentar en su escritorio a planear, a organizar, a determinar nuevas ideas, nuevas cuestiones. Es más, ni siquiera tiene el tiempo para hacerlo. Atascado de trabajo. ¿No? Este, y si de casualidad es una persona controladora, cuello de botella. Difícil de romper totalmente. ¿Por qué? Porque todo tiene que pasar por él. Todo. Oye, el inventario no nos ha hecho. ¿Por qué? Porque está en el escritorio del señor. Oye, y este, y los pedidos ya se, ya se llevaron. No, porque no están autorizados porque los tiene el señor en el escritorio. Capacitación, tenemos que buscar, Ricardo. Escuelas prácticas, objetivas, con experiencia. Yo no puedo entender cómo una incubadora puede ser manejada por alguien que no ha puesto nunca un negocio. Yo no puedo entender cómo alguien puede dar una clase de una materia que no conoce. Yo no entiendo cómo una escuela de negocios puede dar temas que en su vida ha visto en la práctica. Esto tenemos que cambiarlo. Ahí te contesto la parte de la capacitación. Es en varios esquemas y en varios temas que son fundamentales para que el empresario se sienta libre. Que sea mejor director. Claro, yo he tenido este clientes aquí en la oficina que después de que damos la primera parte del autoconocimiento. Sí, Carlos, ahora entiendo, ahora comprendo. Los patrones son los que me están jalando. Claro, a ti te dijeron que eras un inepto, que no sabías, que nunca ibas a hacer nada en tu vida. ¿Qué crees que estás haciendo? Nada en tu vida, porque eso es tu formación. Y luego buscas una pareja que te frena, que te trata igual. ¿Por qué? Porque es lo que vamos a buscar. Ricardo, esto está probado. Está probado. Si alguien sale de su casa porque hay alcoholismo, busca una pareja alcohólica. ¿Por qué? Porque es el modelo de vida que conoce. Porque para esa persona es lo normal. Ahora, esto yo antes no lo tocaba. Esto lo toqué, que te diré, de unos a lo mejor unos ocho, diez años para acá. Que dije, bueno, algo está pasando. Porque yo llegaba a la empresa, había cambios, había todo. Y a los tres meses estaban igual. ¿Qué pasa? Patrones de comportamiento que traen los dueños y que no quieren cambiar. Entonces hoy hablo de otra cosa, Ricardo. Necesitamos no cambiar. Hoy necesitamos transformarnos. Porque del cambio, lo más fácil es regresar. La transformación ya no regresas. Y entonces, en esta época, para ti, ¿cuáles son las áreas más importantes que deberíamos de considerar ya ahora con las tecnologías, no? Porque también ha habido un cambio interesante ahí. Bueno, fundamentalmente el desarrollo de una buena dirección. Porque es el que orquesta el negocio, es el que dice el compás, hacia dónde vamos, qué vamos a hacer. Una dirección consensuada, una dirección no, no autoritaria. No. Yo he tenido experiencia con empresas japonesas, precisamente que he tenido oportunidad de asesorar, y voy a dar el nombre, Payonex, por ejemplo. En donde el director general, siendo una persona que me conocía prácticamente, no amigo, ahora es mi socio, pero el señor Yatagay, me decía, Carlos, este, no puedo autorizar una, él era el director general, yo no puedo autorizar el curso que me estás pidiendo, porque no lo programé. Yo tengo que pedir autorización al área de finanzas. Eso, ¿cuándo lo vemos en México? Aquí dice el director, yo digo que sí se hace, punto. No hay orden, no hay disciplina. ¿Sí? Entonces, ¿qué áreas fundamentales? Dirección general. Finanzas. En finanzas, nunca tenemos un presupuesto, nunca tenemos un flujo de caja. Digo nunca, en plan exagerado. Claro. Porque sí hay áreas y hay empresas que lo hacen. Desafortunadamente son los mínimos, son los menos. No tienen una proyección de crecimiento sostenido, por ejemplo. En el área de administración no hay el plan de crecimiento. En el área de finanzas, bueno, está eso. En el área de administración los planes, ¿no? Que va muy de la mano con la parte directiva. Pero también hay que aprender a separar dirección de administración. Esto normalmente no lo sabemos hacer. ¿Sí? Y el que administra piensa que está dirigiendo. No es cierto. Y el que dirige piensa que está administrando. No es cierto. ¿Qué es la administración? Es la aplicación adecuada de todos los recursos de la empresa. ¿Qué es la dirección? Es el que fija los caminos. El director tiene que ser el facilitador número uno de la empresa. Tiene que estar con todos y con ninguno. Y tiene que ir ganando tiempo a su dirección. Entonces, es orientación lo que hace falta desde mi punto de vista. Entonces ya tenemos nuestra área de dirección, nuestra área de administración, nuestra área de finanzas, luego nuestra área de recursos humanos. Básico. ¿Por qué? No hay un plan de prestaciones, no hay un plan de crecimiento para los empleados, no hay ni siquiera las prestaciones de ley. Es más, y no es de mala fe, el director a veces desconoce lo que marca la ley. Alguna vez un cliente me dijo, oye Carlos, se enojó mi tío porque le hablé a la una de la mañana que recibiera unos pedidos. Dice, ¿qué no le pago tiempo completo? Le dije, sin as que la esclavitud terminó hace tiempo. Tiempo completo son ocho horas de trabajo. Este, hay que respetar. ¿Sí? Y si lo vas a poner a trabajar horas extras, se las tienes que pagar. Entonces hay cosas que se hacen por desconocimiento. Estoy consciente de ello. Pero eso no te exime de la responsabilidad. Es como aquel que entran sus trabajadores. Ya los dice alta en el seguro, o sea, no, porque hasta que les dé la planta, pues no, estás mal. Desde el primer día que tocan tu planta, tu empresa tiene que estar en el seguro social. Entonces, como esos detalles hay muchos, recursos humanos, no hay un plan de capacitación por área. ¿Sí? Entonces tenemos que ir acotando cada área, lo que debe de hacer, lo que debe tener. El otro tema, Ricardo, normalmente no encuentras una estructura organizacional. Todos hacen de todo, menos lo que deben de hacer. Entonces te encuentras con actividades que nadie las hace. Y te encuentras con actividades que les hacen tres veces. Tres personas las hacen. Eso me ha tocado muchas veces. Entonces, ¿qué hay que hacer? Delimitar funciones. Entonces ya tenemos dirección, finanzas, administración, recursos humanos. El área de operaciones, que es, si es este, manufactura, pues producción, si es servicio, pues la forma en que damos nuestros servicios, qué servicios vamos a dar, ¿verdad? O, o si es comercialización, pues las estrategias de distribución y todo el rollo que conocemos. Luego nos falta la parte de mercadotecnia. En muchos negocios no hay mercadotecnia. En algunos, yo daba algunos cursos y esta, había estado dando anualmente un curso para directores. Y alguna vez un director me dijo, oye, Carlos, perdóname, pero a mí lo que me gusta es vender. Yo soy feliz vendiendo, ver a mis clientes, me voy a comer con ellos y todo. Le dije, excelente. Contrata a un director general y le obedeces y tú quédate en las ventas. Ah, ¿por qué lo voy a hacer? Bueno, porque, porque hay que generar una estructura organizacional si quieres que tu negocio crezca. Porque ahí viene el otro problema, Ricardo. ¿Por qué no crecen los negocios? Porque no invertimos. Conozco infinidad de consultores que no tienen una persona que les ayude. ¿Por qué? Por no pagar. Y obviamente no tienen ni oficinas, obviamente no tienen nada. ¿Por qué? Porque no, no están invirtiendo en su negocio. Así de fácil. Entonces, bueno. Bueno, y tenemos ahora el área de nuevas tecnologías. Fíjate que yo abrí, por ahí hice un funciograma, me inventé la palabrita, porque puse cada área que debería existir y después puse las actividades en cada una. Pero ahora que lo checo, yo ando hasta como por 15, 16 áreas fundamentales ya. Ejemplo, el área fiscal, ¿no es importante? El área legal, ¿no es importante? ¿Cuántas personas no pierden sus patrimonios por no tener un buen contrato? Ah, es que lo hicimos a la buena de Dios, ¿no? Ahorita me acaba de hablar un cliente. Oye, ya se me fue un deudor y, ah, bueno, pues tienes pagar. No, te firmaron, no, pues no hay garantía. No, oye, espérame, pues entonces, como quieres, no hay esa, ese acompañamiento. Pero además, te estoy hablando de grandes empresas, de pequeñas empresas, que les falta esa consultoría, ese, ese, esa visión, ese acompañamiento, esa es la palabra, área por área. ¿Qué área tengo mal? Primero, un buen diagnóstico, te acordarás que hablábamos de diagnósticos hace tiempo. Un buen diagnóstico fundamental y a partir de ahí establecer prioridades. Entonces, ya tengo yo las cinco áreas fundamentales. Puedo anexar tecnologías de la información. Puedo anexar hoy nuevas tecnologías. ¿Y qué me dices del área de investigación y desarrollo o de innovación y desarrollo? En la MIPIME, no lo encuentras. Y si una MIPIME va a salir adelante, va a ser gracias a que no haga las cosas de la misma forma siempre. ¿Estás de acuerdo? Entonces, son áreas que se van desarrollando. Ahora, es que esa, esa plataforma me cuesta un dineral, esa es la palabra. ¿No? Y yo les platico un poquito. Cuando tú iniciaste tu negocio, ¿no eras tú solo? Yo les platico de mi caso. Cuando yo fundé mi despacho, ¿quién creen, quién creen que era el director general? Pues yo. ¿Y quién creen que barría? ¿Y quién creen que iba al banco? ¿Y quién contestaba los teléfonos? Pues yo. Sí, es la verdad. Tú eres el todólogo. Pero una vez que vas creciendo, tienes que ir generando tus áreas, ir delegando lo menos importante, pero con orden. ¿Qué pasa con la microempresa o la, 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 mi pyme? Contratamos al primero que se nos enfrenta, al primero que nos acepta lo que le podemos dar. Y si es empresa familiar, de repente estamos explotando a la familia. No les pagamos lo que debemos de pagarles. ¿No? Entonces, vele sumando todo esto y luego pide resultados. Imposible. ¿Cuántas áreas? Fundamentalmente cinco. Y podemos ir ampliando conforme nuestro negocio va creciendo. Yo no tengo para pagarle a alguien de investigación y desarrollo. Bueno, yo director general me hago un canchito para hacerlo. Yo no tengo para pagar un mercadólogo. Bueno, yo voy haciendo mi canchita para hacer mi área. Lo que no puedo hacer es olvidarme de ninguna de las cinco áreas fundamentales. Eso jamás. son las básicas en tu experiencia, ¿no? Sí. Bueno, y en la administración en general yo creo que sí también. Ok. Ahora, ¿cómo lograr que el director o los dueños, sobre todo en MIPIMES, tomen esta decisión de cambio, ¿no? ¿Cómo lograr eso? Es una pregunta que siempre nos hacen. ¿Cómo le hago para...? Bueno, la pregunta normalmente es cómo le hago para decirle a mi jefe, ¿no? Pero suponiendo que nos están escuchando los jefes, pues, o sea, ok, ya entendí. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago? Mira, primero es ordenarnos un poquito, disciplinarnos un poco. Son temas que nos cuesta trabajo en México, ser ordenados y disciplinados. Nos cuesta trabajo. No obstante, no es imposible. Definitivamente no es imposible. Querer hacer las cosas. Yo hablo de algo tan sencillo que se llama actitud. Si hay actitud, puede haber todo. Hoy yo prefiero trabajar con gente que tenga actitud que aptitud. A mí de nada me sirve que tú tengas un excelente currículum, un excelente, no currículum, más bien comprobantes de estudios y de maestrías y doctorados y todo el rollo, si no tienes una actitud positiva para el negocio. De nada me sirve. Entonces esa actitud, ¿cómo? ¿Cómo voy a cambiar mi actitud? Este es otro tema interesante. ¿Cómo hacer o formar una mente positiva? Ese sería otro tema a tratar. ¿Cómo? Queriéndote, queriéndote a ti mismo, queriendo y desarrollando planes, desarrollando cosas, creyendo en la gente que está junto a ti. Miren, muchos de las soluciones que yo doy a los negocios salen del propio personal del negocio. ¿Qué tal? Y seguramente esa persona se lo dijo al dueño, pero el dueño como viene de un subordinado, ni lo escuchó. No, pues cómo va a saber más que yo este tipo, ¿no? Entonces bájenle dos rayitas al ego, o tres, ¿no? Las que necesiten. Dos, tres rayitas al ego. Ábranse un poquito, humanícense un poquito más, y van a ver cómo las ideas y todo lo que surge en los negocios surge del propio negocio. Creo que ahí nos están dando la razón en un comentario. Entonces, efectivamente, de repente tenemos las soluciones ahí y no las vemos. Hay que recordar que este es otro tema interesante, que hay consultores internos y externos. y a veces al interno no le creemos porque lo vemos todos los días, porque ahí está, porque tiene un carácter de esto, del otro. Entonces, definitivamente, si los, el programa es, esto es algo que se desarrolla precisamente, algo que nos están mencionando. El programa se desarrolla en el área de recursos humanos, en donde se hace un plan de, un plan de incentivos y a mí, para los que quisieran saber, a mí lo que me ha funcionado muy bien han sido los bonos de actuación. En lugar de dar incrementos en toda la nómina, yo hago un ahorro de un 20, un 30 por ciento, lo que yo considero que puedo hacer y lo ahorro y yo doy bonos de actuación en mayo y en diciembre. Y a mí eso me ha funcionado de maravilla. ¿Por qué? Porque de alguna manera tienes incentivado al personal, a la gente y está esperando ganarlos y no que se los regales, porque también te encuentras de todo, no hay de todo. Entonces, hay que incentivar efectivamente al personal, hay que premiar las actitudes y los resultados, sobre todo. ¿Sí? Yo les preguntaba, yo les decía hoy a los chicos en la clase, ¿cómo van ustedes a, se quejaban de que a veces la juventud no les hacían caso por jóvenes? Les dije, ¿cómo van a contrarrestar eso? La única forma es con resultados. Sí, estoy muy joven, sí, sí, pero aquí está el resultado. Sí, sí, estoy muy joven, pero ¿en qué más te puedo ayudar? Sí, sí, estoy joven, pero, aquí están mis propuestas. Y de esa manera, entonces, creer un poquito más en la gente, pensar que lo que podemos aportarles nos va a ser retribuible a través de trabajo, de ponerse la camiseta, de estar velando por nuestros intereses, pensar porque así lo es. La empresa, ¿quién es la empresa? Pues es el personal. Tenemos que ser un poquito más humanos con eso. ser más selectivos, eso también es cierto, porque encontramos de repente gente que es nefasta en los negocios. Eso también existe, desde luego. pero bueno, todas estas son, verle su mando y vamos viendo por dónde podemos caminar hacia un, hacia una mejor dirección en los negocios. ¿Y cuánto tiempo le tendría que dedicar al director, al dueño, para mejorar en todos estos tips o experiencias que nos compartes? Mira, lo que yo he hecho, por ejemplo, hago un diagnóstico y me voy a través de prioridades. Para ver una empresa mediana, por ejemplo, creo que podemos manejarlo perfectamente a través de un año. No diario, una visita a la semana, más ahorita que tenemos esta cuestión de electrónica, pues ya podemos, yo ya puedo hacer más consultorías ahora porque no tengo que trasladarme tanto y nada más estar. Yo me acuerdo mucho de un curso que dimos, este, allá en la Cámara de Comercio, y decías, hay que estar en el lugar de los hechos. Este, me acuerdo mucho de ese tema que decías. Y hoy te digo, este, con la Cámara también puedes revisar los hechos, ¿no? Y nos hemos tenido que transformar. Lo que yo te podría decir, le podría decir al público, es que el mundo se ha transformado. México se ha transformado. Y nosotros no podemos seguir iguales. Tenemos que transformarnos. Hoy hay dos, dos sentimientos ahí, muy a flor de piel, que definitivamente, tenemos que tener sobre la mesa. Primero, no perder el liderazgo. Segundo, tener la tolerancia. Hoy nos hemos vuelto intolerantes cuando debería ser al revés. Y la otra es la adaptabilidad. Ese es otro tema que mucha gente está sufriendo horrores, porque no se adapta a estos cambios tan fuertes. Entonces, si no te adaptas y si tú no tienes tolerancia y si tú no tienes un liderazgo, ¿hacia dónde crees que va a ir tu empresa? Se acabaron las horas, Nacha. Se acabaron. Eso ya tiene tiempo. Hoy son resultados. Que esta administración por resultados, tú lo sabes, Ricardo, existe de toda la vida. Para mí eso es lo que hoy funciona. Imagínate que yo esté, yo tengo gente trabajando a control remoto. Imagínate que yo esté checando si a las nueve abrieron, si están, si no están. Pues me la paso en eso. No, yo quiero esto y necesito esto y necesito objetivos. ¿Me los das? No sé si lo hiciste a la mañana, a las dos o a las tres. Y no estoy diciendo que se tolere la impuntualidad, de ninguna manera. Pero sí ser un poquito más tolerantes. Las cosas han cambiado muy fuerte. Se ha transformado el mundo. ¿Tú, tú, 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 por ejemplo, qué estilo de directores son los que, los que serían para ti los más efectivos o los modelos, así? yo hice una clasificación simpática. Yo dije, hay directores pasivos. Aquellos que no toman decisiones, aquellos que están esperando que otro tome las decisiones para después culparlos. Después tenemos la dirección activa. Esa que no tiene tiempo para nada. Seguramente te han tocado de eso, ¿no? Y traen la agenda llena y no tengo la cita y tengo esto y andan por todos lados. Nunca están en su empresa. Nunca están dirigiendo. Pero son muy activos. Y luego tenemos a los emprendedores. Soñadores por naturaleza. Soñando, diciendo, planeando. Decía un, mi sensei en consultoría. Parecen sopilotes estreñidos. Porque se la pasan planeando y nunca aterrizan. Este, es, es mucho emprendedor que se queda en el proceso de emprendimiento y no aterriza. También hay directores que son muy emprendedores, pero no efectivos. Para mí, la dirección que más funciona es la del liderazgo. La del tipo que va al frente. La del tipo que pone la muestra. La del tipo que, que está con la gente. Que impulsa. No que viene a que lo impulsen. ¿Sí? Vemos ahí las diferencias entre jefe y líder, ¿no? Eso, creo que ya todos lo hemos, este, platicado tremendamente. El, para mí, la dirección de liderazgo es la mejor. Pero si tú, como dueño, líder de tu, de tu empresa, gerente, sientes que puedes hacer lo que quieras, pues llegas a las 10, a las 11, a veces no vas, a veces no te presentas, pasa una semana y no vas, no llegas, pues, ¿a dónde va a ir tu negocio? Pregunto. No puedes tener el éxito que podrías tener si le dedicas el tiempo. Y si ahora tocamos el tema de la pérdida de tiempo por redes sociales, Ricardo, excuso decirte que está grave. Yo me acuerdo de un estudio que se hizo hace más de 10 años en Chile y hablaban de un 30% del desperdicio del tiempo por redes sociales. Yo te puedo asegurar que en México estamos arriba del 50%. No hay tiempo efectivo de trabajo. Ese es otro grave problema. ¿Cómo lo, o sea, que trabajas la mitad y la otra mitad estás desatendido? Es ya, es ya un vicio. Eso ya es un vicio. Ya, ya hay clínicas de rehabilitación, inclusive en Europa, tengo entendido. No me he puesto a investigar a fondo, pero tengo entendido que hay clínicas de rehabilitación. Todas las nuevas tecnologías y todo esto nos han traído muchas cosas positivas, muchas cosas buenas, pero también infinidad de situaciones muy fuertes, muy difíciles y que están, fíjate, en una de las empresas un trabajador con su celular tomó video de todo el proceso y se lo vendió a un cliente de la empresa. afortunadamente el cliente lo reportó, pero a ese grado está la tecnología, ¿no? Tremendo. Entonces, hay cosas muy positivas, pero también cosas muy negativas. Hay que definir con claridad, hay que estar con mucha claridad para ver qué es lo que nos conviene y poner límites, ese es el otro tema. Yo lo platico con los chicos ahora, vienen con un modelo diferente de preparación. El chico de ahora le es difícil escuchar, le es difícil de alguna manera obedecer de cumplimiento y eso ya empieza a reflejarse en las empresas. ¿Sí? Hay un chico que le encargaron preparar una junta nacional, llegó el día de la junta y no tenía nada, llegaron todas las gentes, llegaron todos los invitados, no había nada preparado. Entonces, ya los estragos se empiezan a notar en negocios donde llega la gente muy joven. Entonces, también es un tema que hay que, desde ahí hay que abordarlo, ¿no? Darles a los chicos esto y decirles tengan cuidado porque está sucediendo esto. Ustedes no son los culpables, yo se los digo, ustedes son los culpables. Los culpables es el sistema que tenemos ahora. ¿A dónde vamos a llegar? No lo sé, pero sí tenemos que tomar medidas en los negocios para que esos tiempos sean efectivos de trabajo. Es un tema, luego, ¿dónde separas la red social como parte del negocio y la red social para tiempos libres? No es, no es tan fácil ahorita, pero sí, yo concuerdo que te desconcentras muchísimo. Totalmente. Totalmente. Oye, pues, y sé que eres tan bondadoso que nos vas a regalar algo de tu creación, nos puedes platicar un poquito de eso antes de empezar las preguntas que ya veo que te están empezando a escribir. Ok. Sí, bueno, por ahí mandé un, un, este, se llama, este, guía, guía, guía para tener buenos resultados en la dirección de los negocios. Bueno, pues, esto no es más que la experiencia de muchos años de trabajo, de visitar muchas empresas, de darme cuenta lo que existe y algo que de ahí podemos sacar de inmediato es el plan de vida. Yo le sugiero que hagan un plan de vida. ¿Por qué? Porque muchas veces mi plan de vida no está acorde con mi negocio. Desde ahí empezamos con problemas. Resulta que yo quiero ser una cosa diferente a lo que me he desarrollado. Entonces, es fundamental que haya una coordinación entre mi plan de vida y mi negocio. Hablamos de herramientas, de planes, de tener toda una lista que, pues, por favor, eso háganselo llegar a los participantes. Pero no hay más que vertir lo que yo considero importante que deben tener. Ahí hablo de contratar al personal más capacitado que podamos pagar. ¿Sí? Ahí hablo de los planes de crecimiento. Ahí hablo de la capacidad del director. Y ahí, por cierto, menciono que la principal habilidad del director debe ser darse cuenta de su limitación. Entonces, eso se les puede hacer llegar. Claro. Pues, muchas gracias. Sí, lo que vamos a hacer es que, pues, también muchas personas se van a estar viendo por YouTube en demanda, bajo demanda, no en vivo únicamente como ahora. Entonces, si tú nos estás escuchando o nos ves o ves a Carlos en este video, ve aquí a donde está en la descripción y ahí vas a encontrar el link para que puedas tener acceso a este maravilloso regalo que está dando el día de hoy nuestro súper experto Carlos Ayala Gómez en este sentido. Entonces, sí, y quienes ya están aquí el día de hoy participando y quienes se registraron y no están, no se pudieron conectar de todas maneras, siempre les hacemos llegar el link. La guía es gratis, diles ahí a Horacio. Ah, sí, sí, ahorita empezamos a que les contestes todas las preguntas, pero ya vi que ya viste que nuestro buen amigo Horacio García ya está tan interesado que dice, y de a cómo, yo le iba a poner un precio, tú ya le echaste aquí. Bueno, ¿qué pasó? Además, te doy otra razón, ¿eh? Es broma, es gratis, es gratis. En algún momento, la Secretaría de Economía me apoyaba a poner un stand para asesorar a los emprendedores, la gente que llegaba. A la semana. Y la gente que llegaba, sí te tocó algo de eso, ¿no? Y el 90% de la gente que llegaba, llegaba a pedir dinero, no consultoría. Entonces, ahí fue donde surgió para mí la idea de hacer la guía y por ahí creo que tengo también la guía del emprendedor, voy a buscarla, también te la voy a llegar. Porque ahí es donde te das cuenta las necesidades que hay cuando estás en la línea de juego. ¿Qué es lo que hace falta? Insisto, guías. Guías para ser un buen director. Y la otra es actitud de querer ser un buen director. Y buscar capacitación directa, práctica, objetiva. entonces ya te daré noticias del otro proyecto que traigo ahí con la facultad, todavía es pronto, pero... Eres muy inquieto, pero si no, te volvemos a entrevistar para ese fin, porque es de beneficio para todos los que están interesados en crecer, ¿no? Y a veces, pues, también no hay recursos suficientes, pero como tú bien dices, pero pues si tampoco tienes ideas, pues aunque tengas recursos, entonces hay que tener la actitud correcta, sí. Bueno, hablando de eso, Ricardo, te podría yo decir que hemos tenido que cambiar y transformar. Si tú, cliente, no tienes dinero, pero tienes fe y tienes confianza y quieres hacerlo, pues hablamos de resultados. ¿Por qué? Porque son nuevas modalidades que tenemos que cambiar, tenemos que modificar, ¿sí? Y estar conscientes que la gente que no tiene lo necesita. Al menos yo lo he hecho. Sí, yo creo que muchos estamos en ese modelo también. O sea, tenemos que, ahora sí que ayudarnos y ya veremos que el resultado, como dijiste al principio del programa, es una consecuencia y entonces si la consecuencia se da, pues entonces todos tendríamos que ganar un pedacito de ese pastelito y todo mundo gana. Si es correcto. Bien, pues si no hay mayor cosa, pues agradecerle de todo corazón a Carlos Ayala, una extraordinaria persona, un gran consultor, un gran mentor y por supuesto pues que seguramente lo tendremos en más ocasiones platicándonos de su experiencia aquí en diálogos con expertos. Muchas gracias, Carlos. Te aprecio mucho. Muchísimas gracias por la invitación, Ricardo. Y bueno, pues que sigan los éxitos porque yo sé que así están. Así vamos juntos. Bien, pues muchas gracias y pues le paso el control al staff. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Gracias por ver el video.